Hostia, joder, espérate que ahora viene esta guapa, ya verás Vamos Hostia, joder Hostia, joder, espérate que ahora viene esta guapa Hostia, joder, espérate que ahora viene esta guapa, ya verás Hostia, joder, espérate que ahora viene esta guapa, ya verás Hostia, joder, espérate Vela, con la bajada, la otra vez me metí por aquí, pero ahora lo he cambiado, para descubrir. Bueno, bueno, está bien, ¿verdad? Oh. ¡Algelamiento! Sí, claro, está duro. ¡El calor está aquí! ¡Gracias!